Lamentamos profundamente que no hayan escuchado a las organizaciones que terminan siendo el electorado que los tiene a ellos representando en esta Cámara un puesto. Sabemos que la discusión comienza ahora y vamos a estar muy, muy pendiente de lo que los senadores y los diputados hagan en adelante con las indicaciones en este proyecto. La campaña Mi Voto Vale Vida va a estar registrando cada momento de la discusión que viene de aquí en adelante en el proyecto de ley de aborto para en noviembre del 2017 decir como movimiento que está creciendo con fuerza que en Chile el 2017 nuestro voto Mi Voto Vale Vida.